Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, en este video voy a contestar una simple cuestión acá de un amigo del canal que me puso y el modo rendimiento acerca de Fortnite con el APU A87600, le puse que bueno, que me iba a fijar después bueno, ahora pasaron unos días y bueno, ahora acá estoy para hacer este video antes les muestro entonces cómo se pone el modo rendimiento es muy sencillo porque entonces lo que tenés que hacer es ir a la biblioteca de Epic Games y ahí donde está estos tres puntitos, ¿vieron? donde está el juego de Fortnite le dan ahí y en opciones, acá, ustedes lo que hacen es desactivar las texturas en alta resolución esto está marcado pero ustedes lo desactivan, las texturas en alta resolución aplican y listo, sería eso nomás ahí ya activarían el modo rendimiento, yo ya como ven lo activé, desactivé las texturas de alta resolución y ahora voy a abrir el juego y les voy a mostrar el rendimiento bien, voy a ir a ajustes para mostrarles cómo está la cosa yo acá puse el 120 por si pasa a los 60 pero, no creo, pero vamos a ver la resolución 3D en la mitad, 51% dice aquí distancia de visión épica y así lo tengo configurado, todo en bajo aquí distancia de visión épica, resolución en la mitad, la resolución 3D me refiero 1920 por 1080, pantalla completa en ventana, como ven ahí, y bueno ahí, todo lo que pueden ver, ahí este, y sería eso, así que no estamos jugando, tuve que hacer, jugué una partida pero apenas descendí del paracaídas bajé del paracaídas, este, y ya me eliminaron, así que fue muy rápido, llevo hablando y eso, ni tiempo de respuesta así que, hice otra partida, y bueno, acá están viendo la información en pantalla estoy usando, bueno, el cp1 llega al 100, casi, bueno, un poquito más de 6 gigas de ram o casi 6 gigas de ram, en este momento estoy usando y los FPS andan en eso que están viendo ahí y bueno, así estoy jugando el modo rendimiento para contestarle al amigo que me hizo esa pregunta a ver qué pasa si le tiene una bombita a ese y bueno, ¿por qué pasa si le tiene una bombita a ese y bueno, ya sí, se va a decir, 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 ya sí, eh, sí, sí, sí. Ya me quedé sin Listo ¿Ese ruido? ¿Viene alguien en auto, en moto? ¿Qué onda? Vamos a hacer así Listo, así me tomo esto Y bueno, ahí anda, ¿no? Digo yo que se puede jugar A 60 FPS Estoy usando el MSI Afterburner Digo 60 FPS como promedio ¿Verdad? Por lo que estamos viendo en pantalla Listo Listo Eso es una pistola, un revólver No tengo material Este es un arco Que nunca lo uso Pero por la Por si llega a ser útil, ¿no? Acá vamos a cambiar A ver dónde estoy en el mapa Que ve en el medio 50 FPS 50 FPS 50 FPS Bueno, anda ahí Calculo que sin el programa Es mejor, ¿no? Y no explotar Y no explotar Pues nada, ¿verdad? No explotar ¿Verdad? ¿Verdad? había alguien ahí le tiré con la lancha pero ahora no sé dónde está bueno yo estoy como se darán cuenta estoy usando el móvil para para grabar el vídeo entonces también tengo un problemita de almacenamiento a veces y bueno capaz que se corte el vídeo pero bueno lo voy a subir así porque más que nada esto qué es un auto sube este nivel cualquier cosa un auto ¡Suscríbete! 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 Ya sabía que había un cofre acá. Yo digo, ¿para qué sirven estas? Voy a agarrarla. Igual. Esa está polenta. Parece que está polenta esta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!